¿Cuánto nos costará a los ecuatorianos el staff del Parlamento? La data te pasa el dato de estos suelditos. Cerca de 40 millones anuales nos cuestan los salarios de la Asamblea. Y es que el 90% de trabajadores es una cuota política. Más de 15 mil dólares se destinan a un solo despacho. Cabe recalcar que al menos 40 de ellos cambian cada mes de asesores. Cada legislador deberá solicitar la contratación de dos asesores. Uno asistente. La relación contractural termina por la decisión ya sea de la Asamblea o del CAI. Pero volvamos al tema de los suelditos. Estos son los siguientes. El asambleísta recibe un promedio de 4.759 dólares. El asesor número 1, 3.014. Y el asesor número 2, 2.545. El staff, 1.394. La residencia, 1.200. Y por último y no menos importante, ¿tú qué opinas? ¿Qué harías con este sueldazo? Reportó para la data Tatiana Macías. ¡Gracias! ¡Gracias!